Ñókowe Hati bubuna Ñókowe Ñókowe Driba, dripa Ñókowe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 That's why I need my money. That's why I need my money. That's why I need my money. 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 a la mbela jimwe Chabe, 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 chabe la pouputa con la calla soma Tachecho cuento voluanguenda, okuwa lolo nangawala Okuñoa, eh, nyua, eh, nyua Okuñoa, eh, nyua, eh, nyua Okuñoa, nyua, nyua, eh, nyua, eh Ovaba besanga, nyua, ha, 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 ha He, 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 he ay 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 Pucca Lambe la Chimwe Pucca Lambe la Chimwe Pucca Lambe la Chimwe Pucca Lambe la Chimwe To kill me how Enamorada noite We'll take you by the head Put you in high Mesmerades Gonna get Gonna get Gonna get Wanna get Gonna get Wanna get Wanna get Wanna get Gonna get Wanna get Wanna get I gotta get Wanna 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 get gonna get ¡Vamos a volver a la ciudad de Nueva York! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá allá! ¡Vamos allá allá allá! ¡Aquí me dicen que sí, yo, yo! ¡Anavete! V-Ca Record El Maestro, Luis Vega Marocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotodica Vodiza va a perret, chiquiquiquiqui, ri, dai, raso, raga tapudah, mushe, a ro, pevok Chania na bota, 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 raga ta Aceptar solo, tu chucas Dicete, licuado, rácata, y alzoa Se acabo, ay dai, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, 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 Quédate, quédate